Ya han comenzado los trámites para la revisión del censo municipal del próximo año. Así lo ha comunicado el portavoz del Ejecutivo Marbelli tras la Junta de Gobierno local en la que los datos de empadronamiento sitúan la población del municipio en 158.188 habitantes. Datos que serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística que realizará su propuesta en unas tres semanas. Sobre esa propuesta se plantea una alegación, un plazo en el cual el ayuntamiento puede a su vez volver a aportar datos de tal manera que a principios del mes de abril queda definitivamente cerrada la cantidad de ciudadanos que se plantea o que se establecen desde el Instituto Nacional de Estadística para cada uno de los municipios. El censo actual aprobado de Marbella es de 147.958 personas. Además, Romero espera que nuestro municipio alcance oficialmente los 155.000 habitantes en 2023. Superar los 150.000 conlleva numerosos beneficios como un aumento del 7% de los ingresos procedentes de las participaciones en ingresos del Estado y tributos de las comunidades autónomas en torno a los 5 millones de euros en total. También más subvenciones y un mayor respaldo en reclamaciones que intentan acercar el censo oficial a la realidad de la ciudad. Estos datos no reflejan la realidad total de esta ciudad. Nosotros seguimos sabiendo todos que esta ciudad tiene una población flotante inmensa, grandísima. Los datos de consumo de agua y de generación de residuos nos hablan de una situación donde podemos estar por encima de los 200.000 habitantes usualmente y con picos que llegan hasta los 350.000, 380.000 en momentos puntuales como puede ser el verano. Además, el equipo de gobierno ha iniciado los trámites de expurpación forzosa para tres parcelas en la carretera de Istán. Un espacio total de unos 100.000 metros cuadrados que formará parte de la obra planteada conjuntamente con la Administración Autonómica para adaptar la vía a su realidad ya prácticamente urbana para los muchos vecinos que la transitan. ¡Gracias! ¡Gracias!